Yo tengo una yaquecita que quise mucho en tonora Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece cinerita Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece cinerita Y todos los yaques dicen pues que detrás me llores Y todos los yaques dicen pues que detrás me llores Y todos los yaques dicen pues que yo me caso con llores Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece cinerita Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece cinerita Música Gracias por ver el video.